El grupo de mercenarios Wagner está realizando actividades de reconocimiento y búsqueda al tiempo que está reclutando nuevos contratistas. Estamos solamente tomando auténticos guerreros y continuamos completando las tareas que nos han sido encomendadas y que hemos prometido completar. Es lo que dice el hombre que vemos en pantalla, recordemos empresario muy conocido en Rusia que tuvo un rol protagónico dentro de la invasión militar rusa en Ucrania y que además ha tenido algún que otro cortocircuito no solamente con el ministro de defensa ruso hace muy poco tiempo, sino incluso con el propio Vladimir Putin que luego de la intervención del mandatario bielorruso logró entonces irse a África y salvar así, quedar detenido. Lo cierto es que también ha mencionado que va a buscar con los métodos que lo caracterizan hacer que África sea aún más libre.